Los Iron Fathers son una figura central en el capítulo de los Iron Hands en el universo de Warhammer 40.000, desempeñando un papel único que combina los deberes del liderazgo espiritual y técnico. Inicialmente, durante la gran cruzada, los Iron Fathers no eran miembros de la Legión, sino místicos ingenieros encargados de mantener la maquinaria de la edad oscura de la tecnología en Medusa, planeta natal de los Iron Hands. Cuando Ferrus Manus asumió el mando de los Iron Hands, los Iron Fathers fueron integrados en la Legión, y el rango se otorgó a los hermanos de batalla. Después de la herejía, se convirtieron en la voz guía de los Iron Hands, supervisando tanto a los hermanos de batalla como al arsenal del capítulo. Se caracterizan por estar fuertemente modificados con biónicos y conocidos por su firme resolución y desdén por la debilidad. Los Iron Fathers suelen haber sido tecnomarines antes, pero ni el rango ni el deber son barreras para recibir este honor. El Consejo de Hierro actual incluye capellanes, bibliotecarios, apotecarios, tecnomarines, sargentos veteranos e incluso hermanos de batalla de bajo nivel. Cada compañía del clan tiene al menos un Iron Fathers, aunque la mayoría tiene muchos más. Este sistema permite una combinación única de liderazgo tecnológico y espiritual dentro del capítulo, reflejando su énfasis en la fuerza, la resistencia y el desprecio por la debilidad física.